Curiosidades sobre las ratas. Enfermedades que pueden transmitir. Algunos ratones y ratas pueden llevar enfermedades dañinas, como el SPH, la leptospirosis, coriomeningitis linfocítica, peste y tifus. La mejor forma de protegerse a usted y a su familia de estas enfermedades, es manteniendo a los ratones y ratas fuera de su casa. La rata más grande del mundo. La vica o rata gigante de Bangunu puede pesar hasta 900 gramos y medir hasta 45 centímetros de largo. Durante más de 20 años, los habitantes de las Islas Salomón han descrito a los científicos las enormes ratas que viven en las copas de los árboles. La rata más pequeña. La rata negra mide entre 17 y 27 centímetros y pesan entre 180 y 580 gramos. No obstante, es cierto que las orejas y los ojos sí son más grandes que la rata gris o común. Las ratas son veneradas. En el estado indio de Rajasthan, al noroeste de la India, se sitúa la pequeña localidad de Deshnouke, unos 30 kilómetros al sur de Bikaner. Esta ciudad pasaría desapercibida dentro de la región más turística del país si no fuera porque aquí se encuentra el famoso templo de las ratas. ¿Qué comen las ratas? Las ratas son omnívoras oportunistas, en los ejemplares silvestres vemos que se alimentan fundamentalmente de frutos, raíces, semillas, insectos, y en ocasiones, pequeños mamíferos. No obstante, tienen algunos snacks favoritos de los que les encanta atiborrarse. Frutas, verduras, granos y semillas, como por ejemplo avena, cebada, centeno, trigo, mijo, semillas de lino, semillas de girasol y semillas de calabaza. Las ratas son inteligentes. Si bien los roedores pueden asustar a algunas personas y tener mala reputación, las ratas son animales extremadamente inteligentes. Este roedor, por ejemplo, es una excelente mascota si la cuidas adecuadamente. Las ratas son curiosas por naturaleza, tienen una excelente memoria y son aprendices destacadas. Las ratas crían a sus hijos solas. Las hembras crían a sus hijos solas o comparten con otras hembras una madriguera, dado a que los machos no se hacen cargo. Como curiosidad decir que los machos jóvenes se dispersan una vez destetados. ¿Qué tan rápido se multiplican las ratas? Si una hembra queda preñada, su periodo de gestación durará de 20 a 22 días y tendrá entre unas 6 y 8 camadas al año. En cada camada habrá de 6 a 16 crías, que pasados unos 50 días ya se volverán sexualmente maduras. Cómo acabar con las ratas en la casa. 1. Elimina los restos de comida en tu casa, no dejes comida sin almacenar y sobre todo, eliminar por completo los residuos. 2. No dejes abierta la bolsa de basura, ya que a los ratones y ratas les encanta merodear por ahí. Aromas que odian las ratas. El cloro comercial, por su parte, es un compuesto químico derivado de esta sustancia natural y se caracteriza por sus propiedades antisépticas y desinfectantes que producen irritación e inflamación de las vías respiratorias, también la orina de otros animales, el olor de la salsa picante, mente y hierbabuena, perfumes y alcoholes y por último la naftalina. Muchas gracias por ver el vídeo si os ha gustado dadle like suscribiros y comentad, se despide curiosidades salvajes.